Un volante da vueltas a 15 revoluciones por minuto. Lo frenamos hasta pararlo en 30 segundos. Calcula la aceleración angular, que se representa como alfa, y ve el ángulo recorrido en el frenazo. Ponemos la mano para que pare, nos roza que te cagas, nos deja las manos destrozadas, pero lo conseguimos parar. Entonces, esto es un movimiento circular uniformemente acelerado. Fórmulas. La velocidad angular final es la velocidad angular inicial más la aceleración por el tiempo. Es igual que la del movimiento rectilio uniformemente acelerado. Velocidad lineal es la velocidad angular inicial más la aceleración por el tiempo. Solo que en vez de tener magnitudes lineales, las tiene angulares. Y la otra es que el ángulo recorrido es el ángulo inicial más la velocidad angular inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta fórmula se puede escribir si queremos sacar la aceleración angular. Velocidad angular final menos inicial partido tiempo. Entonces, aquí tenemos la velocidad angular inicial, que es 15 revoluciones por minuto. Vamos a pasar las radianes por segundo. Una revolución son 2 pi radianes y un minuto son 60 segundos. Esto es 30 pi partido 60 pi medios radianes por segundo. La velocidad angular final es 0, porque lo queremos parar. Y queremos pararlo en 30 segundos. Entonces, podemos calcular que la aceleración angular es 0 menos pi medios partido 30. Esto es menos pi partido 60 radianes partido segundo al cuadrado. Es negativa porque estamos frenando. ¿Vale? Y ahora, ¿cómo calculo el ángulo que ha recorrido desde que empieza a frenar hasta que para? Ahora, ¿el ángulo que ha recorrido es el ángulo inicial? Vamos a considerarlo 0. 0, la velocidad angular inicial es pi medios por el tiempo, que es 30 segundos más 1 medio de la aceleración que es menos pi partido 60 por el tiempo al cuadrado. Esto es 15 pi menos 900 partido 120. 900 partido 120 es 15 medios de pi. Da la casualidad que da 15 medios de pi. 15 medios de pi. ¿Cuántas vueltas son? Si una vuelta son 2 pi. Vamos a hacer 15 medios. Por pi. Dividido 2 por pi. No puede ser. 15. Partido 2. Partido 2. 3,75 vueltas. No es mucho, es muy poquito. Te digo que no me he dejado las brazas ahí. Ahora, si tenemos un volante, hay fórmulas para convertir la velocidad angular en lineal. Es decir, podemos saber a qué velocidad va un punto de aquí. Imaginaros que el volante tiene un radio de 0,5 metros. La velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. Esto es una consecuencia de que el arco es igual al ángulo que recorre por el radio. El arco es igual al ángulo por el radio. Entonces, y la aceleración, la he puesto aquí. Voy a poner arco y fuera. La aceleración es la aceleración angular por el radio. ¿Cuál es la aceleración angular? Menos, digo... Menos pi partido 60. ¿Y el radio cuál es? 0,5. Menos pi partido 120. Metros partido segundo al cuadrado. ¿Vale? ¿Y qué más? La velocidad lineal inicial, por ejemplo. Sería la velocidad angular inicial. Que es pi medios por 0,5. Sería pi cuartos. Metros por segundo. Y así.